Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal, para quien no me conoce mi nombre es Nina y en el vídeo de hoy traigo una novedad muy pero que muy interesante, práctica y al mismo tiempo nos sirve de gran ayuda en la cocina estamos hablando de la nueva freidora de aire de la marca Ultenic, creo que se pronuncia así de todas formas como siempre dejaré el nombre en la pantalla por si acaso estamos hablando del modelo K20, acaba de salir al mercado hace poquitos días y la diferencia de este modelo comparando con los otros es bastante interesante la diferencia este modelo tiene dos cestos, dos cestos de un buen tamaño, la capacidad de cada uno es de 3,8 litros están muy bien de tamaño y yo personalmente hasta el momento no he visto ninguna freidora de aire en el mercado con dos cestos y creo que es un punto a favor muy grande ya que podemos preparar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo y tampoco tenemos que utilizar siempre los dos cestos al mismo tiempo, podemos utilizar solamente uno y el otro lo dejamos apagado si os parece voy a girar la cámara y además también vamos a preparar diferentes tipos de platos pescado, carne, croquetas, patatas, un poquito de todo para ver cómo funciona el resultado cuánto tarda en prepararse la comida y cuál es el resultado, si merece la pena o no que ya adelanto, así que merece la pena, funciona genial yo creo que es mucho mejor enseñarla de cerca y como podéis ver cuenta con un diseño muy elegante por lo menos a mí me lo parece así en color negro, me gusta mucho y luego también como siempre trae un manual de instrucciones en diferentes idiomas y además también escaneando este código QR podemos descargar la aplicación con muchísimas recetas viene genial y luego también trae este librito aquí podemos encontrar diferentes ideas de preparar y además también pone la temperatura y el tiempo para cada receta para cada alimento y también creo que sirve para coger alguna que otra idea ya que hay 10 que no sabes qué preparar y así si lo tienes a mano eches un vistazo y siempre puedes coger alguna idea bueno vamos con lo que es la freidora, como ya lo he comentado cuenta con dos cestos muy importante este detalle, no he visto otra freidora en el mercado con dos cestos y además los cestos son aptos para lavavajillas pero no recomendable, yo siempre los voy a lavar a mano pero yo lo comento por si acaso, por si a alguien le interesa son aptos para lavavajillas el cesto completo y también este accesorio, la rejilla que está en la parte de abajo, fijaros como es también es apta para lavavajillas, cada esquina está protegida así con unos protectores de silicona y todo esto es apto para lavavajillas, los dos son iguales, la capacidad de cada cesto es de 3,8 litros como ya lo he comentado otro detalle muy importante, el panel que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es táctil muy práctico la freidora ya está enchufada, solamente tenemos que apretar el botón para encender y ya está también voy a apretar este botón para precalentar los dos cestos al mismo tiempo y aquí tenemos diferentes funciones preinstaladas por el fabricante por ejemplo en la parte de arriba está parpadeando la función de patatas fritas luego tenemos de pollo, de pescado, de bizcochos, magdalenas, fruta, verdura también podemos deshidratar fruta o lo que quiera cada uno pero aparte de las funciones preinstaladas que vienen ya por el fabricante nosotros mismos podemos preparar cualquier tipo de alimento seleccionando tanto el tiempo con la flecha hacia arriba o hacia abajo como la temperatura seleccionando con la flecha hacia arriba o hacia abajo en un cesto podemos poner una temperatura y un tiempo y en el otro cesto podemos poner otra temperatura y otro tiempo diferentes tipos de ingredientes, quiero decir diferentes tipos de alimentos aquí tengo pechuga de pollo, está alineada con un poquito de sal, pimienta recién molida eneldo, perejil y también cebolla y ajo en polvo y nada, un chorito de aceite pero nada, una gota y me gusta preparar la pechuga entera en la freidora de aire sale muy jugosa y luego la corto en lonchas muy finitas y las utilizo para los bocadillos, sándwiches y cositas así no suelo comprar nunca lo que es el jamón york y todo eso prefiero así pechuga o cualquier otro trocito de carne lo hago así, sale tierno y luego en lonchas finitas viene genial y luego también tengo aquí lo que son las patatas y antes de que me preguntéis con qué las he cortado es con este cortador muy práctico vamos, me gusta muchísimo, lo llevo utilizando mucho tiempo y también lo utilizo para cortar lo que es la zanahoria y cositas así y las patatas también están alineadas con un poquito de sal, pimienta recién molida eneldo, cebolla, ajo en polvo y perejil a mí me gusta mucho eneldo y siempre lo añado casi a todo y las patatas lo más importante es si las hacemos en la freidora clásica de aceite ya sabéis que absorben muchísima cantidad de aceite y el truco está de la freidora de aire que se hacen con nada una gotita de aceite pero nada como lo podéis ver no llevan casi nada al igual que la pechuga vamos a encender a ver cómo se hace y vais a ver si os gusta el resultado o no doy al botón para encender y luego selecciono el cesto izquierdo donde está la pechuga y voy a seleccionar la función de pollo me sale 200 grados 25 minutos, perfecto y luego selecciono el otro cesto donde están las patatas y también voy a seleccionar la función de patatas y me sale 200 grados durante 20 minutos, 5 minutos menos por lo tanto yo quiero que todo se termine de preparar al mismo tiempo voy a apretar este botón, perfecto y así todo se terminará de preparar al mismo tiempo y ahora doy al botón de inicio como lo está diciendo ahora mismo en la pantalla la pechuga ya se está cocinando pero las patatas todavía no ya que hemos seleccionado el botón para que se termine todo al mismo tiempo y las patatas tardan un poquito menos comparando con lo que es el pollo se han apagado los dos cestos al mismo tiempo y vamos a ver cómo se ha hecho la pechuga fijaros qué pinta tiene súper doradita, muy crujiente por encima jugosa por dentro, está riquísima y cuando se enfría un poquito la voy a cortar en lonchas súper finitas de todas formas dejaré por aquí las imágenes para que podáis ver cómo se ha hecho por dentro y vamos está espectacular me encanta cómo ha salido la pechuga y además ya no es la primera vez que la hago luego aquí tenemos las patatas fijaros cómo están las patatas al igual que la pechuga tienen muy buena pinta se han dorado y si las queréis más doradas simplemente tenéis que añadir 5 minutos más y ya está a mí me gustan así como han salido y nada con una gotita de aceite se han hecho todas las patatas tienen muy buena pinta y de todas formas antes de que se me olvide debajo del vídeo dejo toda la información ahora continuamos preparando más platos pero debajo del vídeo tenéis toda la información sobre la freidora el enlace y también os dejaré un descuento aprovechar y disfrutar del descuento y bueno voy a sacar lo que son las patatas y la pechuga y vamos a continuar con el siguiente plato aquí he colocado un pequeño filete de merluza y también un trocito de bacalao así podemos ver cómo sale cada uno con un poquito de sal, pimienta recién molida y nada una gotita de aceite pero vamos una gota y luego también para acompañar unos champiñones de bote con un poquito de sal, pimienta recién molida ajo en polvo y perejil y también una gota de aceite y vamos a ver cómo sale todo esto los champiñones he puesto muy poquita cantidad ya que solamente me gustan a mí y a nadie más y voy a dar al botón para encender y luego también selecciono dónde están los filetes de pescado y voy a seleccionar la función del pescado vamos a ver qué sale salen 180 grados durante 10 minutos y luego en este lado voy a seleccionar esta función de verduras y salen 160 grados durante 16 minutos y también voy a apretar este botón para que todo se termine de preparar al mismo tiempo muy importante y ahora ya damos al botón de inicio y lo mismo de antes lo que son los champiñones como tardan 16 minutos ya se están preparando pero lo que es el pescado son 10 minutos todavía no al igual que antes se han apagado los dos cestos al mismo tiempo y vamos a ver cómo se ha hecho el pescado tiene muy buena pinta no lo he abierto durante la cocción y la verdad es que me gusta solamente lo voy a acompañar con unas gotitas de limón y ya está a mí me gusta así el pescado simple no le añado nada más y luego también vamos a ver cómo se han hecho los champiñones fijaros me encanta cómo están los champiñones a mí me gustan así crujientes pero sin aceite y la verdad es que están riquísimos me gustan muchísimo y vienen genial los champiñones para acompañar cualquier cosa unas patatas, un huevo frito no sé, encima de la pizza también con filete de pescado según la imaginación de cada persona y se ha hecho todo súper rápido y todo tiene muy buena pinta en uno tengo rollitos de primavera de mercadona me han entrado 2, 4, 5 rollitos y luego en el otro tengo croquetas de jamón también de mercadona son estas no están nada mal simplemente son muy saladas y luego me ha sobrado un rollito también seguramente que ya los habéis probado están riquísimos y bueno solamente he dado un brochazo con este pincelito así de aceite pero nada como podéis ver nada un brochazo bueno vamos a encender a ver qué tal nos sale voy a dar al botón de encender ya están los cestos precalentados y ahora también voy a apretar este botón ya que voy a seleccionar la misma función para los dos cestos creo que con la función de patatas no estará nada mal vamos a seleccionar la función de patatas son 200 grados durante 20 minutos entonces está todo muy bien como hemos seleccionado en este botón la misma función para los dos cestos entonces se van a terminar de preparar al mismo tiempo damos al botón de inicio y ya está ahora esperamos durante 20 minutos y ya veremos el resultado ya han pasado los 20 minutos vamos a ver cómo se han hecho los rollitos y yo creo que tienen muy buena pinta se han dorado bastante crujientes y me gusta me gusta mucho el resultado opinar debajo del vídeo qué os parece el resultado con los rollitos y luego aquí tenemos croquetas y fijaros cómo están también se han dorado bastante lo único algunas se han abierto un poquito pero es mi culpa ya que saqué la bolsa con las croquetas del congelador antes de tiempo y cuando las he colocado aquí en el cesto ya estaban así como muy blanditas y por eso mismo se han abierto un poquito pero es mi culpa no es la culpa de la freidora no sé a vosotros pero a mí personalmente me gusta mucho cómo funciona esta freidora sobre todo el detalle de dos cestos podemos preparar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo y además todo sale súper rico tiene muy buena pinta y rápido y limpio y con cero grasas bueno un poquito nada una gotita y acordaros debajo del vídeo dejo toda la información el enlace el descuento aprovechar el descuento no os olvidéis de introducirlo cuando vayáis a comprar la freidora si es que la vais a comprar simplemente también podéis echar un vistazo y me gusta mucho el próximo día si queréis podemos preparar otros platos diferentes salados dulces lo que queráis me podéis dejar debajo del vídeo en los comentarios algunas sugerencias y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo o no sé o la freidora o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día chao chao 12 10 20 Gracias.